Mario Magdas Momentos. En 1944, en agosto de 1974, un pelotón de soldados alemanes que habían invadido Holanda finalmente dio con la familia Frank, donde en un sótano, escondidos, para no revelar su condición de judíos que iban a morir, no son horrores que no se pueden concebir, pero existen y han existido, quizás volverán a existir. Encontraron a esa familia y encontraron a Ana Frank. Ana Frank tenía en ese momento 15 años. Había escrito, escondida, durante más de dos años con su familia. Comía, soñaba, reía. Se dice que era Ana Frank muy locuaz, muy charlatana, muy simpática. Y escribía en un diario. Como sí misma se llamaba Kitty. Y soñaba en su diario por las noches. Quiero ser una actriz de Hollywood. Quiero ser actriz. Quiero ser esto. Quiero ser lo otro. Me gusta un chico. ¿Cómo es el sexo? ¿Cómo es el amor? Una chica. Llegaron, se lo llevaron y murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen, probablemente por una denuncia de una de sus vecinas, que cobraba por los invasores nazis, tanto por la cabeza de judío. Pero, si alguien puede pensar en el holocausto, en el horror de la idea de exterminar por entero un pueblo en el mundo, en nombre de una raza superior, todo eso es repulsivo y muy atroz. Si alguien puede pensar, ¿qué fue el holocausto? Y el holocausto fue Ana Frank.